métodos educativos con el cine y bueno pues me da mucho gusto presentar primero a Edgar Lastiri Uribe bueno él realizó estudios de ciencias de la comunicación en la UNAM la Universidad Nacional de México, tomó el curso de análisis cinematográfico con Jorge Ayala Blanco es coautor de Carpeta Cine Cine en el 11 de 1989 para el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional y cuaderno de trabajo para el conscripto Educando, modelo de educación para la vida y el trabajo él es egresado de la licenciatura en arte y patrimonio cultural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México entonces él va a presentar la ponencia, la tercera palabra o la educación básica de jóvenes y adultos adelante Edgar bueno Edgar estaba aquí ese momento tal vez tuvo un problema con su conexión hola hola Laura si envío un mensaje que tiene problemas con su computadora yo sugiero que que comience otro otro ponente en lo que lo resuelve bueno tenemos a Mariedita Solís pero creo que no no se encuentra si mi coequipera está teniendo también problemas con la conexión bueno pues entonces vamos a pasar con Alfonso si estás de acuerdo bueno pues entonces de acuerdo voy a presentar Alfonso gracias y después regresamos bueno pues Alfonso Vázquez Pérez es doctorando en ciencias antropológicas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia donde desarrolla una investigación sobre los documentos audiovisuales del movimiento estudiantil de 68 en México y su relación con la construcción del patrimonio cultural y la memoria colectiva su trayectoria académica se ha centrado en el análisis de las representaciones cinematográficas del movimiento chicano y la relación entre cine identidad y política y en el año 2018 publicó el libro Chicano para la pequeña galería de la cinematografía de la Universidad de Guanajuato Alfonso entonces va a presentar su trabajo sobre el valor educativo y cultural del cine chicano como patrimonio cinematográfico de los Estados Unidos con el título Un camino hacia la diversidad la resistencia y la identidad desde una pedagogía antirracista y multicultural adelante Alfonso muchas gracias Lauro comparto mi pantalla y si me pueden decir si se alcanza a ver bien o sea si denme un segundo hace rato hicimos prueba compartir pantalla listo se alcanza a ver verdad si estoy bien perfecto bueno voy a comenzar con la lectura de la ponencia que lleva por título el valor educativo y cultural del cine chicano como patrimonio cinematográfico de los Estados Unidos de Norteamérica un camino hacia la diversidad la resistencia y la identidad desde una pedagogía antirracista y multicultural el racismo a escena a cuadro aparece una familia que con cierta extrañeza ingresa a una típica cafetería del mundo estadounidense los miembros de esta se sientan en una de las mesas en espera del simple trato que recibiría cualquier comensal a mediados del siglo XX en Texas sin embargo al fondo tras la barra los encargados del respetable establecimiento sujetos blancos y verdaderos americanos observan con desconcierto la confianza que tienen los tres personajes de inmediato el cocinero se acerca a ellos para decirles decirle al hombre mayor se equivoca de sitio amigo fuera de aquí enseguida vamos lárguese ante ello el hombre muestra su billetera para aclarar cualquier duda esto no es suficiente para el cocinero por lo que aclara su dinero aquí no vale vamos fuera y con la cortesía que caracteriza a un tejano sujeta al hombre mayor para ayudarlo a dejar el establecimiento al otro extremo del lugar la familia Benedict presencia la escena Jordan Big Benedict Jr. interpretado por Rock Hudson se levanta de su asiento y se dirige hacia aquel hacia aquel cocinero para solicitar mayor cortesía ante los señores Mr. Benedict desde una posición clasista le aclara al cocinero que es casi su vecino y que algo le debe significar el apellido Benedict el cocinero no presta atención a estas palabras y observa que en la mesa de la familia Benedict también hay una chica que no cumple con sus parámetros de humanidad por lo que Jordan le aclara que también es parte de la familia bueno el problema no es con él aclara el cocinero y le pide que vuelva a su sitio pero esta gente y aclara pero esta gente debe largarse reitera el cocinero ante ello Mr. Benedict decide imponerse al cocinero y defender a estas personas sin voz ¿qué ocurre en esta escena? ¿quiénes son estos personajes que no tienen voz y que se encuentran al centro de la discusión entre dos hombres tejanos altos blancos? estamos ante una escena que pertenece a la película gigante del director George Stevens este filme de 1956 se encargó de mostrar el problema del conflicto racial en Texas a través de la historia de la familia Benedict así parte del drama épico muestra las condiciones de marginación discriminación pobreza e insalubridad en la que vivían los mexicanos al sur de los Estados Unidos de Norteamérica de manera particular la escena que acabamos de ver y que acabo de describir coloca a la violencia racial y clasista en primer plano los personajes sin voz son mexicanos personas de color gente morenita espaldas mojadas que no cumplen con los estándares de humanidad de esos años y tampoco y también y a la vez no cumplen con estos parámetros de humanidad de su contraparte anglosajona de este filme la representación de personas de origen mexicano en la cinematografía de Hollywood ha estado cargada de connotaciones negativas y de silencios prolongados de manera histórica como en gigante la obra de Stevens dialoga con la realidad por ejemplo el letrero que están observando fue distribuido entre los miembros de la asociación de restaurantes Longstar con sede en Dallas, Texas para que lo colgaran en las ventanas de sus restaurantes y prohibir la entrada a perros indios negros y mexicanos lo anterior se hacía al cobijo de las leyes de Jim Crow que comenzaron a aplicarse desde 1890 y hasta la década de 1960 estas leyes ordenaban la separación de las razas en prácticamente todos los aspectos de la vida pública al sur de los Estados Unidos las fuentes de agua los restaurantes los teatros los baños las tiendas los autobuses los trenes los lugares de trabajo y otras instalaciones públicas generalmente se designaban con letreros muy claros solo para blancos o solo para gente de color Luis Valdés uno de los cineastas y artistas chicanos más importantes de la historia comentaba que a mediados del siglo XX la marginación era evidente hacia la comunidad mexicana como destaca en el siguiente testimonio yo conocí esa realidad en mi juventud comenta Valdés que uno entraba como mexicano a un cine y no podía sentarse en los asientos del medio porque estaban reservados para los anglos y si uno era mexicano filipino o afroamericano se tenía que sentar a los lados o en el balcón eso era discriminación racial destaca Valdés lo mismo para los salones de baile había baile para los mexicanos para los negros para los anglosajones y para los asiáticos no se mezclaban las razas lo mismo las albercas públicas había ciertos días donde gente blanca iba y los negros y los chicanos por otro lado se reunían en estos espacios yo lo viví nos reservaban los últimos días de la semana a nosotros los de color negro porque después de que nosotros nos bañábamos vaciaban la piscina y le echaban de nuevo agua para que entraran los gringos después estas eran las condiciones pésimas en las que vivíamos destaca Luis Valdés Patrimonio Cinematográfico al igual que Gigante la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica reconoce a 14 películas chicanas como parte de su patrimonio cinematográfico el corpus fílmico está conformado por diversas narrativas que permiten identificar y reflexionar aspectos históricos culturales identitarios y sociales relacionados con la experiencia de lo mexicano y lo mexicano estadounidense en aquel país desde la propia mirada de los cineastas pertenecientes o afines a esta comunidad películas como Chicana Yo Soy Joaquín La Sal de la Tierra Sud Sud El Norte The Devil Never Sleeps Selena o Real Woman Have Curbs conforman una serie de documentos y enunciados audiovisuales de gran valor cultural inmersos en las dinámicas y formas representacionales sobre la diversidad el multiculturalismo y la interetnicidad en los Estados Unidos de Norteamérica Todos estos filmes en su conjunto cuentan con un valor educativo que permiten identificar los aspectos más relevantes de la cultura la sociedad y los contextos a los que se han encontrado inmersos o en los que se encuentran inmersos los miembros de la comunidad Chicana A su vez los elementos formales y narrativos de estas películas facilitan la comprensión de temas complejos y diversos como es la migración la lucha de clases el racismo la cultura popular y de masas el empoderamiento de la mujer la comunidad de las pandillas la vida fronteriza la guerra en Vietnam el cuestionamiento de la identidad la denuncia social entre otros tópicos hay películas de gran valor cultural de gran valor cinematográfico entre estas 14 películas prácticamente las 14 películas transitan en diferentes estilos narrativos desde el documental la ficción el 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 como se llama la la puesta en escena a través del del musical no sé el humor entonces el drama realmente estas 14 películas tienen un gran valor y son bien interesantes cada película en sí yo creo que podría ser objeto de una investigación bueno de hecho mi tesis de mis tesis de licenciatura y de maestría se han centrado en dos obras ¿no? dos obras chicanas una de ellas es Sud Sud de Luis Valdés y la otra es American Me de Edward James Olmos que no aparece dentro de esta lista bueno continúo con la lectura desde el multiculturalismo situado estos filmes pueden considerarse como una ayuda para la comprensión de que las identidades y las comunidades son algo cambiante y no esencialista el cine chicano representa prácticas significados y experiencias que de otro modo no podrían visibilizarse de ahí su importancia educativa la filmografía chicana es una muestra de que el paradigma estadounidense se debe enmarcar en una historia de las identidades múltiples inestables históricamente determinadas producto de identificaciones poliformes y derivadas de un proceso continuo de diferenciación de lucha de clases lucha racial y confrontación para alcanzar a comprender el valor educativo y cultural del cine chicano es importante aproximarnos a una definición de este para Gary Dikeler el cine chicano es una entidad autónoma determinada histórica y culturalmente que refleja la influencia del cine mexicano y estadounidense es un cine oprimido y sobre la opresión por su parte para David Maciel el cine chicano es el conjunto de realizaciones fílmicas escritas dirigidas o producidas con significativa participación chicana acordes a los objetos de un movimiento político orientado a recuperar las raíces culturales de la población chicana y realizado por autores que se ven a sí mismos como una fuerza de resistencia que se opone a la hegemonía del orden social dominante la cual busca convencer recomendar y enseñar entonces estamos claramente ante un cine de tipo político y un cine de corte educativa una definición que me parece adecuada también es la de considerar al cine chicano como un medio conformado por códigos y signos particulares dirigido a una comunidad imaginada el cual interactúa a modo de contranarrativas con los discursos hegemónicos que han construido un imaginario social sobre la experiencia chicana y mexicana en los Estados Unidos de Norteamérica por ello el cine chicano se posiciona como una voz un discurso y una perspectiva que desde la propia comunidad de origen mexicano se encarga de construir y visibilizar una experiencia más cercana a sus realidades y sus contextos entonces tenemos que el cine chicano también se puede definir como un medio dirigido hacia una comunidad imaginada un medio que tiene un soporte fílmico un código que es el código cinematográfico que tiene signos de tipos nacionalistas identitarios mitos imágenes imágenes religiosas símbolos históricos es una contranarrativa por tal es un discurso situado y fragmentado que pues bueno dialoga de algún modo o confronta estos discursos hegemónicos que provienen de las grandes industrias culturales y que producen la gran mayoría de ellos discursos estereotipados ¿cuáles son estas industrias culturales? pues bueno la industria del cine hollywoodense y la industria mexicana si se puede llamar industria a lo que ocurre aquí en México ¿no? antirracismo y multiculturalidad a partir de lo anterior quiero introducir una pregunta como punto de partida para la vinculación del cine chicano como patrimonio cinematográfico y su enfoque desde una pedagogía antirracista y multicultural ¿cuáles son los mecanismos de apropiación del cine por parte de las comunidades de origen mexicano en los Estados Unidos desde Norteamérica desde un enfoque y agenda antirracista y multicultural? responder a lo anterior requiere de una investigación más profunda y situada por supuesto así como de algunas precisiones que les comparto el día de hoy con la finalidad pues de ampliar el panorama de discusión algunas premisas iniciales serían la primera el cine permite el intercambio cultural entre individuos o comunidades permeables y cambiantes la verdad de una comunidad no es simple transparente y fácilmente accesible las mentiras sobre esa comunidad no son sencillas de desenmascarar hay que evitar los esencialismos y las simplificaciones reduccionistas pero también hay que confrontarlos y analizarlos pues son indicios de la realidad la realidad no es a histórica y bajo ese esquema es que debemos acercarnos al cine y al estudio de las comunidades se debe tomar en cuenta las mutaciones metamorfosis cambios de valores alteraciones y la inestabilidad histórica del estereotipo y del lenguaje cinematográfico y por último el cine chicano nos sitúa en la experiencia racista antimexicana y antiinmigrante raza y racismo bajo esta ruta el enfoque de análisis del corpus filmico objeto de esta presentación se encuentra en el campo de los estudios sobre el multiculturalismo la raza y la representación los cuales tienen una larga tradición al respecto Robert Stamp precisa que el lenguaje que empleamos para hablar de raza y racismo deriva de tradiciones discursivas distintas la primera es la tradición de los textos anticolonialistas y antirracistas la segunda los análisis de posguerra del antisemitismo y del nazismo la tercera el existencialismo satreano y el lenguaje de la autenticidad la cuarta el movimiento de liberación de la mujer como sugieren algunos teóricos de acuerdo a Stamp lo importante es no separar estos ejes de representación asumir que la raza tiene clase el género tiene raza y la clase también tiene género durante gran parte del siglo XX la teoría del cine occidental estuvo en silencio sobre la raza existen muy pocas referencias sobre el racismo en la teoría del cine en general por ejemplo igual siguiendo a Stamp se destaca que cuando los teóricos europeos y norteamericanos del cine mudo hacen mención de la raza suelen referirse a las nacionalidades europeas asimismo los comentarios de los teóricos sobre películas como el nacimiento de una nación tendían a centrarse no en el racismo del filme sino en su estatus de obra maestra Eisenstein fue una excepción a la regla puesto que en su texto Dickens, Griffith y el cine de hoy hablaba de la naturaleza repelente del monumento en celulode al Ku Klux Klan elaborado por Griffith también se debe mencionar el número de 1929 de close-up dedicado al tratamiento entre comillas del negro cita Stamm el racismo ha estado inscrito en la normativa oficial durante gran parte de la historia de Hollywood por ejemplo cuando el código hates prohibía las representaciones del mestizaje y en prácticas no oficiales como la orden de Luis de Luis Mayer según la cual los negros solo debían aparecer como limpiabotas o camareros por otra parte el hecho de que la raza sea una construcción social no quiere decir que sus efectos no sean materiales nuestras ideas de raza tienen efectos reales sobre sobre cómo tratamos a las personas y el acceso que tienen a las instituciones al poder estos efectos son los que son los que en su conjunto llamamos racistas para Fanon el racismo es una jerarquía global de superioridad e inferioridad sobre la línea del humano que ha sido políticamente producida y reproducida como estructura de dominación durante siglos por el sistema moderno colonial capitalista y patriarcal esto quiere decir que el racismo permea nuestra cultura estableciendo una jerarquía blanco blanqueuropea que constituye a unas personas como más humanas que otras esta construcción de algunas personas más humanas que otras es la consecuencia del sistema de dominación estructural del racismo algo muy parecido a lo que vimos con estos anuncios que se colocaban a las afueras de los restaurantes en Texas multiculturalismo policéntrico desde un punto de vista multiculturalista existe una crítica hacia la universalización de las normas eurocéntricas la idea de que una sola raza puede en palabras de hay meses ser detentar el monopolio de la belleza la inteligencia y la fuerza en cierto sentido el concepto de multiculturalismo es muy simple alude a las múltiples culturas del mundo y a las relaciones históricas que mantienen entre sí incluidas la subordinación y dominación el proyecto multiculturalista contempla la historia del mundo y la vida social contemporánea desde una perspectiva de igualdad radical entre los pueblos en cuanto a estatus inteligencia y derechos en su versión más banal puede degenerar fácilmente un pluralismo estatal o empresarial tipo united colors of benetton destaca que la palabra multiculturalismo no posee esencia alguna pues designa sencillamente un espacio de debate que nos lleva a la crítica radical de las relaciones de poder el multiculturalismo radical o policéntrico reclama una profunda reestructuración y reconceptualización de las relaciones de poder entre las comunidades culturales entiende que las cuestiones de multiculturalismo colionalismo y raza no deben tratarse por separado sino en relación es una postura relacional dialógica y antisegregacionista el multiculturalismo parte del reconocimiento de las desigualdades sistemáticas de la conquista la esclavitud y la explotación desde la visión de joan scott y stubert hall el multiculturalismo policéntrico entiende que la historia cultural siempre está relacionada con el poder social habla de otorgar poder a quienes carecen de él aboga por la transformación no sólo de las imágenes sino también de las relaciones de poder se sitúa al lado de los grupos menos representados y marginados celebra el papel activo y generador de las denominadas comunidades minoritarias en el núcleo de una historia compartida y conflictiva se rechaza un concepto unificado fijo y esencialista de las identidades o comunidades entendidas como un conjunto consolidado de prácticas significados y experiencias considera que las identidades portal son múltiples inestables históricamente determinadas producto de identificaciones poliformas y de un proceso continuo de diferenciación una agenda antirracista y multicultural una agenda antirracista y multicultural que considera el cine chicano como un medio para denunciar el racismo como práctica social y el multiculturalismo policéntrico como horizonte de trabajo debe fundamentar dos aspectos el primero que las comunidades sociedades naciones y continentes están vinculadas desde la raza el multiculturalismo y el colonialismo el segundo que desde una estética de la verosimilitud existe un campo de encuentro entre el estereotipo cinematográfico la realidad empírica fidelidad y un ideal ideológico imagen positiva este es el uno de los retos que tendría digamos esta postura este enfoque antirracista y multicultural desde una pedagogía antirracista este planteamiento que hago parte del uso y resignificación del cine chicano que me lleva a destacar otras precisiones que a continuación en listo y bueno creo que ya me queda muy poco tiempo ¿verdad? que a continuación en listo y no quiero dejar pasar ¿no? la primera es que es necesario reflexionar sobre nuestra relación con otras comunidades a partir de los discursos y las voces que se han posicionado sobre la experiencia mexicana y chicana en los Estados Unidos teniendo como base que el racismo requiere ser trabajado en su particularidad y especificidad de lo anti-mexicano y anti-inmigrante en sus formas de representación cinematográfica es necesario entender cómo el racismo opera en la sociedad estadounidense y mexicana y en el currículum escolar entendido de forma amplia y en nosotras y nosotros mismos una pedagogía antirracista y multicultural con y a partir del cine implica considerar en el análisis categorías sociales como raza clase género nación orientación sexual religión entre otras y también debe prestar atención a las mediaciones como la estructura narrativa las convenciones de género el estilo cinematográfico se requiere de una evaluación y seguimiento para la creación de materiales concretos para abordar el racismo en la educación formal e informal la posibilidad de existencia y resistencia significa pensar en pedagogías críticas que reavivan las presencias mismas y configuren el lugar en el que se ha situado la experiencia chicana la tarea que tiene el educador por tal desde la pedagogía desde esta pedagogía es llamar la atención respecto al juego de voces culturales que se presentan en cualquier obra cinematográfica la cuestión no es el pluralismo sino la multivocalidad un enfoque cuyo objetivo es identificar analizar y reflexionar sobre las diferencias culturales y las desigualdades de origen social en síntesis una praxis educativa desde la pedagogía antirracista y multicultural llevará a ese quehacer pedagógico que Pablo Freire nombra como el acto de libertad para finalizar de nuevo el racismo entra a escena finalmente quiero regresar al inicio de esta presentación a cuadro en una de las últimas escenas de la película gigante aparecen los abuelos Benedict contemplando con cierta tranquilidad y anhelo a sus nietos el señor Jordan el héroe del filme lanza dos frases inquietantes esos chicos con su formidable intuición son más son más consecuentes que nosotros y ¿sabes a lo que lo que a mí me apura de verdad? que mi propio nieto no se parece a nosotros en nada que tiene cara de espalda mojada que muchacho ¿no te gusta lo que digo verdad? pues doscientos Jordan Benedict cuarto llegó el momento de ser francos la escena concluye con un fantástico encuadre al rostro de los nietos de la familia Benedict como símbolo de la mezcla racial y el éxito familiar esta escena nos lanza a otras preguntas ¿ante qué tipo de escena estamos? ¿qué tipos de discursos se colocan al centro del relato? ¿acaso habrá una segregación estética que enlaza a un grupo y denigra al otro? pues bueno son estas algunas de las preguntas con las que concluyo esta presentación como un acercamiento a una pedagogía antirracista y multicultural para el análisis y el manejo del cine chicano muchísimas gracias muy bien bueno gracias a Fonso Vázquez por su presentación y bueno entonces vamos a continuar con la presentación de Edgar que creo que ahora sí está con nosotros nuevamente bueno ya había hecho la presentación vamos a a ganar tiempo para escuchar la presentación de Edgar adelante Edgar muchas gracias este bueno a ver si no se para la máquina y si no pues una disculpa la premisa un hombre de 28 años considerado analfabeta sus tías preocupadas por su condición y el peligro de perder la herencia contratan a una una maestra para que le enseñe a leer y escribir el trabajo abonará en el análisis de la escasa producción cinematográfica sobre la educación básica de jóvenes y adultos la EFJA su recreación y la posibilidad de poner en discusión sus diferentes elementos anoto que es parte de un trabajo más amplio de investigación que se encuentra en proceso por lo anterior pido les pido comprensión si observan alguna falta de precisión en la exposición a lo largo de la historia de México los grupos los grupos gobernantes se han preocupado por la educación de la población con distintas intenciones de por medio unas la conquista de las conciencias como fue en la larga invención europea en la región otras la homogenización cultural como una forma de alcanzar el tan anhelado mítico progreso con ello hemos visto pasar modelos educativos en concordancia con las filosofías ideas políticas económicas imperantes desde sus orígenes el cine no ha sido omiso a la educación unas veces alineado con la moral cristiana en denuncias sobre los daños físicos y psicológicos que el alcohol provoca como el movimiento por la templanza hasta retratos de la vida académica de docentes alumnos y personas y personas de apoyo pero la obra específicamente sobre la EFA son muy limitadas por no decir que son unas cuantas que se reducen dramáticamente a unas cuantas decenas de filmes documentales de ficción animación una de las escasas películas que abordan la educación básica de jóvenes y adultos como tema central es la tercera palabra del 56 dirigida por Julián Soler basada en la obra dramática homónima del escritor Alejandro Casona en la cual por medio de un análisis pedagógico podemos suponer qué modelo educativo es utilizado en la trama la tercera palabra arrancó su corrida en cartelera el 4 de julio interesante de 1956 en la ciudad de México en el cine variedades con una permanencia de 10 semanas para la tercera semana los periódicos anotaban una recaudación de 17 mil 712 pesos el costo del boleto era de 4 pesos era un buen cine por cierto la película contó con la participación del muy bien posicionado Pedro Infante como Pablo el pupilo en alfabeto Marga López en papel de la maestra Margarita Luján y las preocupadas tías Sara García y Prudencia Grifel la adaptación de la obra estrenada dos años antes el 29 de mayo de 1953 en el Teatro Odeón de Buenos Aires con dirección del propio Casona corrió a cargo perdón una anterior corrió a cargo de Luis Alcoriza en donde quizás por los canyos introducidos buena parte de ellos para convertir el film en un vehículo de lucimiento del famoso cantante de Rancheras Pedro Infante que interpretó varias canciones a lo largo del film dice Puertas en una investigación que hace sobre la misma no aparece en los créditos del dramaturgo la obra dramática la puesta en escena y la puesta en cámara de la tercera palabra Alejandro Casona recurre a las representaciones del analfabeto que otras películas antes y después retoman el salvaje palabra que se repite 26 veces el loco 10 veces natural entendido como criado en la naturaleza 8 veces y hombre primitivo 3 la figura de persona docente desde el maestro tradicional hasta la asesoría educativa de personas jóvenes y adultos en el siglo 21 lo hemos visto en el cine análisis de una escena de la tercera palabra versión de Julián Soler la secuencia que escogí es el momento en el que Marga le ha leído un poema de Walt Whitman canto a mí mismo el sexto y el vigésimo primero a Pablo espero que no se me vaya la película a ver a ver si pasa un segundito por favor y una disculpa de antemano cosas tecnológicas que no se me vaya a ver Ahí vamos, espero. Un segundo, por favor. ¿Qué es esto? Dijo un niño mostrándome un puñado de hierba. ¿Qué podía yo responderle? Yo no sé lo que es la hierba tampoco. Tal vez es la bandera de mi amor, tejida con la sustancia verde de la esperanza. Tal vez es el pañuelo de Dios, un regalo perfumado que alguien ha dejado caer con intención amorosa. ¿Qué te parece? ¿Qué te pasa? No sé. No he entendido bien, pero siento. Ese que habla de las cosas chiquillas como si fueran grandes. ¿Por qué lo dices? Yo conozco la hierba desde que nací. La he respirado. La he bordido con mis dientes. Y con todo y eso, no sé lo que es la hierba. ¿Y quién escribió esto? Un gran poeta, Walt Whitman. ¿Y es así todo lo que dice? Todo. La tierra y el hombre, frente a frente. ¿Y ese libro no tiene mayúsculas? No. Los poetas verdaderos no los necesitan. Entonces voy a aprender a leer. Pero escribís, no, ¿eh? Es muy útil. Puedes expresarte, hablar a distancia. Si yo estuviera muy lejos, ¿cómo te ibas a comunicar conmigo? Cosa gritos. Iré al caballo. Ah, ¿pero qué piensas irte? Ahora no. Pero algún día tendrá que ser. Entonces, ¿para qué viniste? Mejor lárgate de una vez, Pumé. Pumé, mira. Si yo estuviera muy lejos, donde no pueden llegar tus gritos, ni tu caballo, tendrías que escribirme, ¿no? ¿Y si te escribiera llamándote, vendrías? No sé. Creo que sí. Entonces voy a aprender a escribir. Gracias. Mira, vamos a hacer un pacto. Yo te enseño a leer. Y tú me enseñas a cazar, a montar a caballo, a ser como tú. Pero no te vayas a rajar, ¿eh? No. Sigue leyendo, sigue leyendo. Me gusta. ¿Sí viene la película, perdón? Sí. Ah, ok. Este, como vimos, Margarita le propone aprender todo lo que sabe Pablo y ella enseñarle las virtudes de la lectura y la escritura. El proceso de aprendizaje estará centrado en su alumno utilizando una comunicación multidireccional dentro del contexto en el que vive. A ver si pasa, a ver si pasa, bueno, en el que vive. La primera lectura, el poema de Walt Whitman, será guía y sustento de reflexión constante de todo lo que aprende Pablo. De los cinco enfoques que José de Jesús Mercado Jiménez nos entregó, creo yo que específicamente está el, específicamente es el que encontramos en el enfoque planteado en la pieza teatral, es el crítico humanista. Lo vemos en la relación entre Margarita Luján y Pablo. Obviamente en la película le cambian el nombre y le ponen Margarita por más, por ser más corto a gritos, ¿no? La maestra es quien facilitará los conocimientos y será acompañante en el proceso formativo de Pablo, siendo este el que habrá que motivar para que sea creador autónomo de sus propios aprendizajes significativos y que sean vinculados a su vez con cada área de la vida, siempre en pro del reconocimiento de la diversidad y la vida en democracia. La intervención, el desarrollo integral significativo a la vida en comunidad democrática con los principales exponentes de este enfoque, con el propósito de realizar una transformación social por medio de la educación. A un lado, al enfoque crítico humanista, muchos años antes la sistematización impuesta en ejercicio profesional, comprendemos algunos subpostulados del ideal de la institución libre de enseñanza, por cierto, creado en el siglo XIX, a mediados, donde abreva Alejandro Casona en sus tiempos como director de teatro ambulante o a coro y teatro del pueblo, como parte del patronato de las misiones pedagógicas creadas durante la Segunda República Española y la cual fue aniquilada totalmente con la entrada de Franco. El método de alfabetización. El trabajo creativo tanto de Alejandro Casona en la pieza teatral como de Luis Alcoriza en la adaptación cinematográfica, nunca vemos el enfoque pedagógico, el proceso educativo, el método o métodos de alfabetización, pero sí sugiere que los dos personajes, Margarita Luján y Pablo, han transitado por los caminos educativos, el aprendizaje mutuo, los cambios de roles, uno cada vez más civilizado, la otra compenetrada con la vida rural y sus secretos. En la película, en una disolvencia de elipsis, minutos 51 con 32 segundos, vemos a Pablo ya leyendo en la biblioteca, solo y sin ayuda alguna, su concentración es interrumpida por la entrada del caballo de Margarita al establo, solo, sin su jinete, en plena tormenta. En la pieza teatral comienza el segundo acto con Angelina, revisando los cuadernos de Pablo y sus avances que comenta con el administrador. Hay que recordar que Alejandro Casona fue maestro de profesión y su andar como alfabetizador, se ve en su trabajo dramático, esto lo vemos con claridad en el diálogo, hace ocho meses que esa señorita entró a esta casa. Intuimos que Pablo ya logró alfabetizarse. Las investigaciones realizadas por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos sobre los procesos educativos y su efectividad, las personas aprenden a escribir y leer pequeños textos entre nueve y diez meses. Más adelante Pablo nos dice que lee y hace un comentario que tendrá sentido al final de la pieza teatral. Pablo, revisando las cosas de su madre, encuentra la carta que le escribió a su padre cuando lo dejó totalmente desencajado, le reclama con ironía amarga el haberlo alfabetizado. Ah, se me olvidaba. Gracias por haberme enseñado a leer. Es tan divertido. Gracias. Semejanzas y diferencias. En el texto dramático Pablo tiene veinticuatro años, pero el infante contaba ya con treinta y siete años en el momento de filmarse esta película. En la película el protagonista tiene veintiocho años. ¿Qué es lo que se llama? El profesor se regocija con interés científico conocer a Pablo y sus reacciones ante sus preguntas. En el periodo, en el periódico Esto, publicado el veintiséis de julio de mil novecientos cincuenta y seis, el crítico de cine nos recuerda el personaje de Manelica, de Tierra Baja, de mil novecientos cincuenta y uno, dirigido por Miguel Zacarías. Igual, un salvaje no conoce la maldad ni el pecado. Edgar, quedan tres minutos. Perdón. Ah, gracias. Denota que la maestra Luján no utilizó el silabario. Pablo, vestido adecuadamente para la ocasión, demuestra su escultura adquirida, su cordura ante los ojos asombrosos, asombrados de los invitados. Como vimos, la tercera palabra aborda la educación básica de jóvenes y adultos, los ambientes, el educando, la persona asesora educativa, en este caso, la maestra, un modelo de orígenes del siglo diecinueve, retomando y perfeccionando el siglo veintiuno. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a Edgar Tlacini por su presentación. Y bueno, vamos a continuar entonces ahora con la presentación de María Edita Solís, que creo que sí nos acompaña nuevamente. Sí. Entonces, bueno, ella es socióloga con maestría en ciencias de la educación y doctorado en psicología y educación por la Universidad Autónoma de Querétaro. Está adscrita a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad y es miembro del Cuerpo Académico Consolidado Modernidad, Desarrollo y Región. Y va a hacer esta presentación sobre la transposición literaria del texto al guión fílmico. Adelante. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan todos? Sí. Gracias por este espacio. También gusto escucharlos, gusto saludarlos. El trabajo que vamos a presentar está elaborado por la licenciada, la maestrante de Almas Ocolongo de las Cuevas, que ya es maestra, es parte de los estudios de maestría de la enseñanza de la literatura, su servidora, Edita Solís. El proyecto que hemos titulado La transposición literaria del texto al guión fílmico tiene una larga historia. La historia prácticamente con sus atemporalidades viene desde el 2016. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, quien tiene la voz, es la maestra titular de la materia de literatura mexicana, latinoamericana, contemporánea. Y en el 2016 surgió la idea de adicionar esta materia, que además no tiene un antes ni un después en lo que tiene que ver a la enseñanza de los estudios literarios, adicionarla con un módulo que tuviera que ver con la adaptación del texto literario al guión cinematográfico. En esta experiencia donde trabajó la maestra Jaima Sotolongo y otra compañera, Emilia Niñeros, tuvo bastante éxito. A partir de este proyecto surgió al interior de la facultad un proyecto mayor que duró todavía un año, que fue el relato en corto, del cual hablaremos en una mesa el día de mañana. Ahorita lo que queremos plantear aquí es el proceso bajo el cual se está desarrollando todavía en este momento este proyecto de investigación-acción. Es decir, es una investigación que se da sobre la marcha. El objetivo inicial y que se ha venido afinando conforme pasa el tiempo es que los estudiantes de las asignaturas de literatura, pero de licenciaturas que no son literarias, porque también hemos tenido grupos de trabajo con estudiantes de una universidad privada en la licenciatura en filosofía, desarrollan un pensamiento ficcional a través del ejercicio transpositivo que los convierte en creadores reflexivos sobre las posibilidades de la literatura. Esto entendiendo la literatura también como una forma de leer de manera creativa, productora de sentidos y liberadora, por supuesto. Y valiéndose del guión. El guión se convierte en el recurso didáctico y la subjetividad se convierte en el principio narrativo, lo cual serán los dos principales conceptos. Otra idea central en el trabajo que estamos realizando es la comprensión de la educación. La educación no como escolarización, sino como un sistema cultural que implica a la socialización, la socialización cotidiana que se da a partir de las agencias, la familia, los medios, el juego, el consumo, la educación formal que se da en planes y programas de estudio. Y también está educación informal que el mismo sujeto a partir de los recursos anteriores, socializantes y escolarizados, puede hacer para sí mismo. Y actualizando más bien este concepto, esta idea, entendemos la educación, según ya algunos autores, de manera más romántica, como una forma de preparación para la vida en comunidad, para la vida política, es decir, para la formación ciudadana. Y entendiendo también que por ciudadanos queremos personas críticas, capaces de entender las cosas públicas del Estado y de la vida dentro de él. Tenemos una pregunta guía que sintetiza el problema al cual se enfrenta el proyecto, es cómo lograr la subjetividad de cada uno de los jóvenes estudiantes universitarios. entendida esta subjetividad también como un principio narrativo y la escritura del guión sean recursos didácticos en el proceso de comprensión e interpretación de los textos literarios que presenta el curso que damos y al mismo tiempo constituya un medio para la construcción y reconstrucción de las historias personales de los estudiantes, de sus historias sociales, que los hagan mucho más conscientes, mucho más creativos, mucho más receptivos, mucho más acostumbrados a desmontar la realidad dentro de sus propias licenciaturas no literarias. Aquí se cuela algo así como entender la literatura y entender el cine y entender la transposición como formas liberadoras, creadoras de pensamiento crítico, es decir, aquel pensamiento que es capaz de establecer relaciones no arbitrarias entre los contenidos y creadora de nuevos criterios, lo cual lleva a la autonomía intelectual de los estudiantes. El supuesto de partida de donde nosotros hacemos este trabajo es que en el trabajo de la reescritura audiovisual, la interlocución entre el estudiante, el educando, el docente y la literatura como objeto formal de estudio, objeto primordial en estas materias puede detonar procesos autoreflexivos y esa autoreflexión implica forzosamente una subjetividad objetivada que potencie la fecundidad interdisciplinaria y el despliegue de la imaginación en la construcción y en la reconstrucción de las historias personales y sociales. Entonces, está la literatura al centro, pero la literatura es un pretexto para poner al estudiante y la formación de los estudiantes como personas para una sociedad y la didáctica del guión como recurso de autoexpresión y de reconstrucción ordenada de la sociedad. La justificación para trabajar esto, bueno, es amplia, es extensa, pero partimos de entender las propuestas curriculares formales como propuestas, no como brilletes, el currículum, los planes, los programas de estudio como meras caminos a seguir, pero que no nos atan, que vamos construyendo y reconstruyendo de manera dialéctica con el estudiante. Entonces, el currículum y sobre todo en un contexto de educación universitaria, pública, donde existe la libertad de cátedra, el currículum se vuelve un espacio creativo y liberador. También justificamos que el objetivo de toda formación, cualquier formación que sea, antes que la de una profesión, es alcanzar la autonomía intelectual. Algo de lo que carecemos en la sociedad contemporánea y sobre todo cuando se habla de analfabetismo funcional que tiene un alto impacto en la vida democrática. también asumimos que los procesos pedagógicos, los procesos educativos son parte de una práctica democrática, una democracia entendida como la escucha y la participación de todos y por tanto poco participativa. Y también entendemos y asumimos que el estudiante debe ser formado para ser capaz de crear sus propios contenidos y no volverse un mero consumidor de productos industriales, de productos de consumo de diversas calidades. Es mejor cuando el estudiante dentro de su propia autonomía intelectual y moral es capaz de crear sus propios contenidos al mismo tiempo que es crítico de todo lo que le rodea. Voy a cederle en este momento la palabra a la maestra Yaima Sotolongo para que ella continúe con esta exposición en la cual va ella a desplegar las lecturas que también nos han acompañado a lo largo de este proceso en el cual se han estado haciendo intervenciones con distintos grupos en distintos momentos que están en lo que nos da el soporte teórico para hacer este tipo de intervenciones y los consejos. Yaima, estás por aquí. Sí, sí, muchas gracias. Buenas tardes. Esta intervención está pensada en articular actividades que le hagan sentido a los estudiantes. Nosotros no buscamos instrumentalizar procesos didácticos sino estimular el deseo de conocer del estudiante. Entonces nuestro enfoque teórico parte del estudio de Christel Berger y Peter Berger La desaparición del sujeto Una historia de la subjetividad de Montaigne a Blanchot que está enfocado en un presupuesto humanista. por favor si me pudiera pasar directamente a los recursos didácticos para ganar tiempo. Si nada más agregar que en este supuesto humanista donde se pone en predicho también desde los principios la relación del giro lingüístico sobre si somos si hacemos de nuestro lenguaje un espacio de autocreación o si el lenguaje se sirve de nosotros como individuos para reproducir una sociedad que nos antecede. En esta disyuntiva nosotros queremos asumir que el trabajo universitario en cualquier licenciatura y en cualquiera de las materias debe ser un trabajo donde la creación la producción la elaboración de documentos permita al estudiante hacerse dueño del lenguaje y con ello construir y intervenir su propio mundo. Lo demás es la noción de la educación liberal de Marta Nonsbach y también por supuesto como ya citó el compañero Alfonso el sabio Freire que nos hace pensar una cultura para todos una cultura liberadora y adecuada en sus propios contextos. Vamos directamente Yaima al método de trabajo. Sí, se trata de una investigación acción que se ha montado en tres ciclos durante tres semestres hemos estado afinando el instrumento de manera que el aprendizaje no solamente sea para los estudiantes sino para mí como tallerista abocada ya en esta tercera fase pues los resultados comienzan a ser muchos más óptimos es una didáctica no parametral ya lo decían que está sentada justamente en el contexto del estudiante y que a partir de ella pues entonces de las categorías que el estudiante vaya creando con estos ejercicios con estos recursos didácticos pues lleguen a la teoría la siguiente por favor se ha realizado en dos instituciones la intervención pero esencialmente en las aulas de licenciatura de ciencias políticas y periodismo de la UAC y de una institución privada que son estudiantes de licenciatura en filosofía esta es una práctica que está enfocado a lo docente a la implementación de instrumentos didácticos que justamente la la subjetividad del estudiante como principio narrativo y la transposición de un texto literario al guión auxiliado de dispositivos didácticos a través de los cuales los estudiantes consigan la apropiación del texto literario con la validez de estar creando un nuevo discurso en el que su reto es ficcionarse la siguiente por favor la transposición viene a ser dentro de este entramado de procedimientos pues el lo que nos va a establecer el proceso un proceso que es de recreación y resemantización de un texto de base a otro de llegada estos son los principales teóricos que han abordado la transposición partimos desde Roman Jacobson que fue el primero en formular asociar la transposición con la reformulación con la traducción intersemiótica y con la transmutación de la cual es continuado Humberto Eco pero ambos se sentada en los sistemas sin embargo otros teóricos como Nicolás Dulce Fabri o Calabrese forman parte del grupo que en el debate de Boloña pues efectuó un par de agua en la visión de la transposición que ya no debía verse como sistema sino abocarse a casos específicos a procesos en el que se hacía el análisis por análisis de textos a textos de manera que llegaron al consenso de que era inoperante la instauración de una teoría general de la traducción y en su lugar proponían una teorización local a partir de una semiótica de los procesos también del consenso fue entender que no hay equivalencias perfectas y que la traducción literal es imposible y que hay un efecto de sentido entre el texto de partida y el de llegada que nunca va a ser el mismo por tanto son modificables y transformados la investigación que estamos realizando se está centrando en la toma como referente a la traducción molar de Omar Calabrese que está yendo más allá del texto de partida aunque deba reconocerse el objeto de partida en la transposición que consiga la autoría coral que es otra manera de trabajar en el aula afín a los en ese ya no sé si quieras apagar la cámara para ver si puedes conectar mejor la voz pero ocurren cambios y y la respuesta de bueno creo que la compañera yaima tiene temas de conexión a ver si regresa está ella explicando entonces la presencia del guión y la concepción del guión también como un elemento formal dentro de la propia literatura para trabajar con la didáctica de la subjetividad versus la didáctica de la biografía que no es lo mismo si ella alcanza a regresar para hablar de lo que ha consistido de las experiencias si estoy aquí doctora me tuve que cambiar de dispositivo para lograr muchas gracias y la concepción del guión estamos en esto muchas gracias si nosotros partimos del presupuesto de que el guión no es ese soporte instrumental efímero destinado a a a la segunda transposición que es cierto que está destinado a la segunda transposición a otra materia que es ya el producto audiovisual para nosotros y es una defensa del género y un reclamo de nosotros los guionistas desde hace muchos años de que se conciba como un género literario estable y autónomo porque porque tiene particularidades normativas propias como consecuencia de su propia superficie textual y de sus convenciones semánticas y sus reglas pragmáticas el guion se fija como un género que está escrito y publicable ya el hecho de ser publicado está dando otra función análoga a la que tienen la dramaturgia los textos literarios que desde la antigüedad pues nunca se le ha sometido a cuestión el hecho de que sean pues literarios de hecho la poética de Aristóteles pues toma de referente los textos dramáticos para para concebirse entonces en un mundo multimedial nos parece una anacronía que todavía siga sabiendo con sospechas el carácter literario del guion si uno parte del criterio de de que un escrito conserva el discurso y es un texto al que se le ha donado sentido articulado como discurso y hay una intención que quedó cristalizada como escritura pues vale esa comprensión de del texto audiovisual del texto guionístico como un género ya los procedimientos didácticos han sido varios todos enfocados a lograr la apropiación del estudiante del texto literario que se desprenda de esa intimidación del texto literario con aquella carga que le daba la modernidad aurática de ser un original que no podía ser intervenido en la que el autor autúa como Dios en un momento en que es difícil conseguir la motivación de los estudiantes por la literatura pues hay que cambiar las estrategias para conseguir que la lectura pues signifique en su vida sino que sentido tendría seguir estudiando literatura hay que buscar los recursos de que la literatura pues le dé respuestas a una vida y a la forma nosotros dividimos en varias etapas está la etapa de lectura que va diferente a Riquel mirando la comprensión como una etapa en que va a estar el estudiante suspendido dentro de ese mundo dentro del texto literario donde ahí actúa como un fluidor y ya un momento de la interpretación que es donde ocurre la apropiación en sí del texto literario ese desglose de todos los recursos que hay dentro del texto que lo están invitando pues a una escritura cultural porque al final lo que consigue no se puede ver solamente el instrumental para un ejercicio del aula sino como una proyección hacia la vida de manera que la didáctica o subjetividad va a ser el procedimiento que va a ser un tratamiento dramático narrativo y ficcional de la subjetividad del estudiante a nivel escritural y esto sin un anclaje testimonial biográfico aquí se está potenciando esos modos irreales el modo subjuntivo el modo condicional para imaginar para colocarse en la suposición en la probabilidad en lo imaginable del mundo posible con autonomía y experimentar intencionalmente lo hipotético como deseo es una enunciación en primera persona que afecta al observado y se trata de una propuesta de mirada que objetiva una apropiación del texto literario de base a través de la ficcionalización que el estudiante hace del mismo en el caso de la acción de transmutación es un mecanismo análogo a la prueba de conmutación y tomo de referente o tomamos en el aula no se puede hablar en singular el estudio que hace Omar Calabrese a partir de la de la apropiación que hizo Pablo Picasso de las meninas como efectuó operaciones una secuencia procesual en la que seleccionó en una serie de distintos de muchos cuadros pues elige lugares significativos que desde el punto de vista nuestro de la de la transposición abarcan pueden ser los motivos los temas las líneas argumentales personajes acontecimientos estructuras narrativas relaciones temporales o espaciales así como los recursos discursivos que es importante también tomarlos como referente en construcciones entonces esos esos elementos que se seleccionan pues van a ser aislados para tratarlos entonces como como entidades con un sentido propio singularizado entonces ocurre luego la anulación para llevar a la sustitución de la anulación comienza ya la transformación de elementos significativos que se seleccionó y se aisló y es lo que dará lugar a las variaciones sobre el tema a partir de la modificación de las modificaciones que se ha en la que todavía estamos ya sobre el tiempo ya bueno bueno solamente agotar ya como elemento final que aparece la intertextualidad que ya es un concepto muy manejado pero la propuesta que va cerrando esta investigación acción es que la estudiante asuma el concepto de carnavalización de Mijail Basti por todas las inversiones que permite del mundo al revés que les van a garantizar pues esa apropiación y que conviertan el acto productivo escritural en una proposición cualitativa en cualquier clase de literatura que va a invertir ese carácter autoritario del término pedagogía en su origen cuando se derivaba la palabra paideía y que en latín se traducía como conducere conducir a la cultura no el estudiante es ahora quien produce la cultura muchas gracias muchas gracias a mariedita solís y a yaima sotolongo por su presentación y bueno entonces vamos a pasar ahora a la última presentación de esta mesa la que voy a hacer yo bueno pues yo trabajo en la universidad autónoma metropolitana de Xochimilco y bueno libro más reciente relacionado con el tema es son por una parte principios de teoría narrativa de la UNAM y semiótica fronteriza entonces voy a presentar este material sobre el análisis simultáneo como herramienta educativa y voy a iniciar la compartir la pantalla aquí lo que voy a presentar son algunos antecedentes y variantes de esta estrategia que por cierto fue la que vimos en la al inicio y al final de la presentación de la primera de Alfonso Vázquez bueno voy a ver antecedentes en literatura en las artes visuales y finalmente variantes dentro del cine entonces en literatura existe la tradición del análisis filológico donde tenemos apostillas ectóticas al margen del texto sobre su genealogía aquí el caso por ejemplo de Rulfo se ven en las apostillas al margen las variantes editoriales que ha tenido cada uno de los textos y también se han hecho análisis de psicográfico por ejemplo con diccionarios en el caso de Mimo Rulfo para identificar términos lexicales de la región o el análisis frecuentativo que son estadísticas de la frecuencia con la que aparecen ciertos términos por ejemplo aquí esta material del Quijote y también aparece esta lectura simultánea que en inglés se llama close reading en las ediciones anotadas donde hay lo mismo comentarios lexicales que comentarios interpretativos por ejemplo en esta edición del Quijote se puede ver aquí hasta arriba en la primera línea una nota una llamada uno pero en la segunda aparece otra llamada entre paréntesis es decir las primeras son de carácter lexical y las segundas que aparecen acá hasta la parte inferior son de carácter interpretativo entonces esto aparece también por ejemplo en Ulises en Rayuela y hay también ediciones por ejemplo a partir de textos muy breves yo hice esta edición del Dinosaurio que tiene siete palabras aquí hay más de quinientas páginas con variantes extensiones precuelas secuelas traducción necrástica comparaciones y demás entonces hay también ediciones anotadas acompañadas por elementos temáticos para adolescentes por ejemplo aquí en Frankenstein además de los comentarios en las apostillas hay ilustraciones que acompañan todo el relato y también hay incluso ediciones anotadas acompañadas por ilustración sonora Rayuela ha sido objeto de este material que se llama Yasuela donde en el disco escuchamos la música que escuchan los personajes de la novela pasando a las artes visuales los antecedentes del análisis simultáneo en cine han sido el análisis de segmentos significativos incluyendo la tradición de análisis icónico digamos textual iconológico contextual y el iconográfico que integra todos los anteriores voy a presentar brevemente lo que ocurre en pintura fotografía arquitectura por ejemplo en el caso de la Mona Lisa pues se segmenta y se analizan segmentos significativos en términos de técnica ideología contexto social y otras dimensiones lo mismo podemos encontrar en el caso de la fotografía esta misma estrategia de fragmentación y comentario simultáneo o también en el caso de las obras arquitectónicas y en el caso de la música existe lo que se llama la filología sonora aquí voy a presentar un ejemplo interesante para el caso del huapango recientemente se hizo esta versión el huapango es esta versión sinfónica de piezas populares y entonces ahora se ha hecho esta versión donde con la pieza sinfónica se incorporan las piezas de huapango popular originales vamos a ver un fragmento muy breve perdón si lo están viendo comentanos de este proyecto que hicimos juntos están viendo la imagen y el sonido no la imagen no nos alcanza a percibir creo que tengo que salir y volver a entrar ahora si se ve una imagen si a ver voy a avanzar un poco aquí se escucha ¿no? ¿se ve la imagen? si se escucha bueno aquí va son minutos solamente bueno creo que esto da idea del concepto es decir la grabación nuevamente de la de la pieza sinfónica pero acompañada de lo que dio origen a este material entonces bueno regreso aquí bueno están viendo mi power ¿verdad? bueno llegando al cine el análisis como herramienta educativa tiene por lo menos estas nueve variantes lo voy a mencionar brevemente el equipaje por planos ya ha dado lugar a cien volúmenes de esta colección de guiar guías para ver y analizar cine por ejemplo aquí que fue la primera para el ciudadano Kane vemos los primeros treinta segundos ¿no? en este comentario simultáneo que se hace plano por plano a lo largo de toda la película con más de cien películas ¿no? también está la tradición bueno esto se ha hecho también con psicosis o con esta revista que es mensual en París y se publica desde los años cincuenta este es el número seiscientos treinta dos del año dos mil dieciséis entonces aquí vemos como también se presenta el decoupage plano por plano con comentarios no se alcanza a ver la presentación no se alcanza a ver no estamos viendo la pantalla completa pero no la presentación como tal aquí se ve sí sí bueno solo entonces regreso un momento hablaba del decoupage por planos que aparece por ejemplo en esta colección de guías para ver y analizar películas aquí están por ejemplo los comentarios de los primeros treinta segundos de la película y así se va avanzando plano por plano en toda la película decía que son más de cien se ha hecho por ejemplo para psicosis o se ha hecho para decía esta revista que se publica mensualmente en Francia desde hace más de 45 años donde también vemos los comentarios simultáneos para cada plano de la película la otra estrategia es la comparación de secuencias acompañada por fotogramas por ejemplo en este libro de texto de Corrigan y White tenemos aquí la comparación por una parte de el montaje en la secuencia de la Corazado Potionkin de las Calinatas de Odessa y la comparación con algunos elementos de la secuencia también las Calinatas pero la estación de trenes de Chicago en los intocables de Brian de Palma una tercera estrategia es ya la proyección en sala con interrupciones del público uy bueno es complicado si o no se va a ver voy a tratar de presentar esto es también un minuto a ver salgo regreso no creo que tengo que hacerlo dos veces a ver si si vuelve a salir porque está ahora cortada la imagen vale si bueno aquí ahora si se ve la imagen si se ve la pantalla bueno voy a ampliar también solo un minuto para ver lo que la experiencia del crítico Roger Eber durante 25 años porque fue el iniciador de esta tradición participó en este congreso durante varios años y aquí está el lunes presentaba la película y a lo largo de la semana hacía el análisis bueno aquí se traduce cara a cara pero no shot by shot quiere decir plano por plano es decir que iba haciendo comentarios simultáneos a la proyección plano por plano y después pedía al público que interrumpiera en cualquier momento para hacer algún comentario creo que creo que voy a regresar a la a la presentación para no complicar la parte técnica voy a cerrar esto y regreso para ir avanzando de nuevo es su pantalla no la presentación si estoy está viendo mi power no no estamos viendo la pantalla completa tengo que hay que volver varias veces ahora sí ahora sí es el power no ya bueno regreso aquí bueno después por ejemplo está este video de 78 tomas y 52 cortes que es lo que define analíticamente esta secuencia de la regadera en psicosis de Hitchcock del año 62 entonces aquí hay una aproximación son 14 distintos analistas que comentan esta secuencia así que está esto que yo estoy llamando el análisis múltiple sobre una misma secuencia ya en el formato de documental o también otra estrategia de análisis simultáneo la proyección en sala con comentarios simultáneos aquí la inauguración en la Cineteca Nacional de una serie que duró varios meses aquí estamos viendo precisamente el inicio de todo esto que duró casi un año en la proyección del tráiler de Ciudadano Kane y bueno fueron varias otras películas de la tradición canónica y también está la estrategia de los comentarios en video con infografías didácticas por ejemplo en el canal Cine y Literatura Modelos de Análisis elaboré este análisis simultáneo grabado en video de la precisamente la secuencia de las escandinatas de Odessa de la Corazón Poteomkin acompañado por explicación con infografía y no es el tiempo de ver pero bueno también se ha hecho con los comentarios grabados en disco sobre el lenguaje del cine es muy notable que esto se ha hecho solamente en toda la historia del cine con 22 películas de cine negro de los años 40 y 50 de los Estados Unidos por ejemplo aquí vemos el caso del pequeño César entonces como se ve tiene estos comentarios de un historiador pero que analiza el lenguaje del cine o por ejemplo en esta otra película de los años 50 con esos otros comentarios de Eddie Müller que también hizo un video sobre el tema y así sucesivamente es decir hay un canal de audio que en lugar de escuchar un doblaje lo que escuchamos son estos comentarios grabados simultáneamente a la proyección de la película y también por último quiero presentar el caso de la infografía animada me he ido bastante rápido y este es mi cierre para poder mostrar estas infografías animadas simultáneas a la proyección te voy a presentar el principio de cada uno de estos son cuatro ejemplos primero el análisis de la amplitud estilística simultánea a la proyección bueno esta es la última vez que salgo y entro voy a voy a ver si si se puede hacer sin problema a ver voy a salir bueno aquí esta es la primera secuencia ¿se alcanza a ver o todavía no? está cortada la imagen Laura sí entonces voy a tener que salir y volver a entrar ¿se ve? ahora sí sí bueno aquí se ve este es el más interesante porque integra todos los anteriores es decir durante la proyección de la secuencia vemos esta infografía vemos esta infografía animada porque ahora van a ver cómo se anima conforme avanza la secuencia entonces este primer caso es un análisis de la amplitud estilística que registra los cambios en los cinco elementos de la forma fílmica es decir imagen sonido montaje narración y puesta en escena de hecho aquí este es un ejercicio hecho por uno a los estudiantes de la maestría en cine y bueno observen entonces cómo los cambios en cada uno de los componentes se registran dependiendo de la amplitud estilística que se ve en esta gráfica de la patria está en área si te medas East Rail train number 177 has derailed just outside Philadelphia and we're bringing your live coverage from Skycam 4 and there are more behind it I can see on the access road I don't know how close they're going to be able to get a very difficult rescue effort Bueno, así continúa toda la secuencia voy a mostrar el segundo caso que es ahora es el análisis con elementos del decoupage ¿Se ve la imagen nuevamente? No, se ve tu escritorio las carpetas de acceso rápido Creo que hay que salir y entrar dos veces, me parece que por eso, ahora sí se ve, ¿no? Sí, sí se ve Bueno Bueno, como se puede ver aquí el decoupage que consiste en la identificación de los elementos técnicos en este caso en cada plano entonces, primero tenemos la escala del plano por ejemplo, aquí hay un footshot invertido porque es la perspectiva del niño que está viendo la televisión de cabeza el ángulo que en este caso es a nivel de los ojos en tercer lugar el movimiento de cámara en este caso es cámara fija y por último la distancia focal por cierto esta es la película Unbreakable es una película de ciencia ficción donde el papá de este niño hace un viaje en tren y el tren en el tren hay un accidente y no hay ningún sobreviviente entonces sin embargo el protagonista no tiene ni un rasguño ¿no? y es lo que lo que lo que estamos viendo ahora es el momento en el que se transmite esta noticia por televisión y su hijo está viendo esta noticia entonces vamos a ver solo el inicio vamos viendo el cambio que se va registrando en el decoupage de cada plano bueno ahora voy a pasar el penúltimo que es bueno creo que tengo que volver a salir y volver a entrar bueno aquí es el registro de la de la composición visual como se habla en los primeros planos también de la bueno voy a pasar el último de todos bueno tengo que entrar y salir dos veces salgo entro bueno se ve aquí la imagen no se ve el escritorio no perdón bueno es el último voy a entrar y salir nuevamente ya este es el último bueno ahora si se ve no si lo que estamos viendo y lo que se puede ver aquí entonces simultáneo la proyección son los los planos sonoros esto es lo que se conoce como la mezcla sonora que es el cambio de los planos es decir un plano sonoro es lo que escuchamos con mayor nitidez y es lo que llamamos el primer plano y en un segundo plano sonoro está por ejemplo en este caso el primer plano es el reportero el segundo plano es el sonido de helicóptero en algún momento está estos planos cambian de posición y estos cambios es lo que llamamos la mezcla sonora lo que produce uno de los efectos más importantes en el espectador de helicóptero Gracias. Bueno, aquí en primer plano está el último sobreviviente, que en realidad es el momento en el que, como vemos, esta mancha de sangre que se va expandiendo, es el momento en el que muere el último de los pasajeros. Y entonces, tenemos ahora... Bueno, y en este paneo circular vemos a todos los familiares de las víctimas. Y lo vemos a él saliendo del examen médico sin un rasguño, ¿no? Pero bueno, lo que quería mostrar es este recurso. Bueno, voy a regresar por último para llegar a mis conclusiones, al power. ¿Se ve el power? Todavía no. No, estamos viendo el escritorio. Ya, entonces sí, hay que entrar y salir dos veces. Ahora sí, creo, ¿no? Sí, ya lo estamos viendo. Muy bien, bueno, voy a llegar entonces a las conclusiones. Conclusiones. Bueno, el análisis simultáneo de cine tiene antecedentes en las ediciones anotadas para distintos tipos de lectores. En la lectura simultánea de textos literarios y en los análisis de pintura, fotografía, arquitectura y música. Y se sustenta en los principios del decoupage por planos y la comparación de secuencias. Finalmente, adopta las formas de interrupción continua, análisis múltiple, proyección con comentarios simultáneos, comentarios grabados en video o grabados en disco, congelamiento continuo, es algo que no presente aquí porque me da más tiempo, pero es lo que hago continuamente. Es decir, proyección de la película que se congela en cada secuencia para señalar elementos de composición visual, de profundidad de campo, movimientos de cámara, estructura narrativa y demás. O finalmente la grabación simultánea de la infografía animada, que es lo que acabo de presentar. Entonces, bueno, creo que al mostrar de manera didáctica el empleo cinematográfico de las imágenes en movimiento, del sonido, del montaje, de la estructura narrativa y de la puesta en escena con la actitud estilística, el análisis simultáneo de cine en todas estas variantes es probablemente la estrategia educativa más efectiva en los procesos de análisis cinematográfico y también en los procesos de alfabetización audiovisual, es decir, de estudio del mismo lenguaje del cine. Muchas gracias. Bueno, hemos visto estos cuatro métodos educativos con el empleo del cine. Empezamos viendo el uso del discurso contranarrativo en el cine chicano, con otras características. En segundo lugar, vimos la tematización del proceso de alfabetización. En la tercera palabra se convierte en el tema mismo de la historia. En tercer lugar, vimos las posibilidades de la transposición del texto literario al guión como forma de traducción intersemiótica. Y finalmente vimos las posibilidades del análisis simultáneo, que se hace simultáneo a la proyección de la secuencia. Entonces, tenemos casi 15 minutos para comentarios y preguntas sobre cualquiera de estos métodos que hemos visto en esta mesa. Bueno, tal vez empezando con la primera presentación, yo recuerdo que la profesora Yolanda Mercader, que está presente aquí, ha estudiado una de estas películas que se presentaron en la primera presentación de Alfonso Vázquez, que es La Sal de la Tierra, ¿no? Esta película chicana del año 54, que fue censurada durante 50 años y apenas se pudo ver libremente en los años 90. Y que es muy importante, dio lugar a todo el resto de esa tradición, porque es una película feminista, ¿no? Las mujeres son las esposas de los mineros, son las que finalmente ganan la huelga. Y esto fue además el final de la carrera de Rosabra Revueltas, ¿no? Es decir, una película muy importante en la historia del cine chicano y el cine internacional. Sí, así es, Lauro. Es una película emblemática del movimiento chicano y el movimiento feminista, como bien comentas. No solamente a Rosabra Revueltas la censuraron, sino también al director, ¿no? A Biberman, a todos los que participaron, entraron en estas listas contra el comunismo, ¿no? Porque tenía todo este corte de lucha social, lucha de clases y, pues, con un corte socialista, digamos. Patrimonio, patrimonio también de Estados Unidos, 1954, que propiamente no es dirigida por un chicano, pero de algún modo ha sido reconocida dentro de los grandes discursos chicanos y las grandes contranarrativas frente al discurso hegemónico hollywoodense, ¿no? Bueno, les cuento que tenemos casi media hora en realidad. Tenemos hasta las dos y cuarto, son diez para las dos, así que tenemos suficiente tiempo, porque todos creo que hemos tratado de ser muy disciplinados con el uso del tiempo. Bueno, mientras alguien se anima, también quisiera comentar, en el caso de la transposición, como una forma de traducción intersemiótica, esta discusión del modelo de traducción que viene desde Jacobson, ha podido, digamos, desplazar la idea tradicional de la adaptación, ¿no? Sí, porque la adaptación es un término peyorativo en contra del cine. En su teoría práctica de la adaptación, Robert Stamm empieza su libro, que yo traduje, señalando diecisiete prejuicios contra el concepto de, contra el cine mismo, ¿no? Frente a la literatura, que es una forma de narración muy anterior. Pero toda esta discusión sobre las posibilidades de la traducción intersemiótica como método de análisis, pues son muy útiles a partir del coloquio de Boroña. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano del apoyo? Creo que es, supongo que es Jaqueline. Adelante, por favor. No, soy Gabriela, la verdad. Hola, ¿qué tal? Bueno, es que justamente, bueno, ahora sí que más allá de, aparte de la cuestión, de esta multidimensional de la lectura, de, sí, de esta lectura multidimensional, es parte de lo que estoy trabajando para un proyecto de doctorado, de lo que estabas tú mencionando en la cuestión intersemiótica, es precisamente esta la línea que tendría que seguirse precisamente para estructurar algunas secuencias psicopedagógicas en las cuales pudiera hacerse este intercambio de lenguajes, como bien lo mencionaste, no nada más entre la cuestión de los audiovisuales, sino también entre posiblemente el lenguaje poético y el lenguaje visual artístico y demás, y que pudieran aterrizarse en una suerte de teoría también crítica, tanto para los docentes como para los alumnos, y que puedan seguir entonces una secuenciación ya más planificada. Oh, qué buena pregunta. Yaima o Mariedita quisieran responder esta pregunta. Sí. Sí, buenas tardes nuevamente. Yo creo que ya el hecho de estimar la postura del estudiante como alguien que es activo ante el texto literario, en la interpretación, en esa donación de sentido, pues es lo importante en los procesos educativos que estamos estableciendo. Y hay que ir a tono con los tiempos. Entonces, sí, todas esas estructuras que están basadas en perspectivas que establecen subordinaciones como las que hacían históricamente del cine a la literatura, o que sea un material auxiliar la transposición, que formen parte de los recursos o del lenguaje con el que está interpretando la realidad. Es decir, no hay acomodo, es más bien una toma de posición cuando en el debate de Boloña se está hablando de que existen transformaciones, es porque hay una toma de posición donde se está agregando significados. Son los elementos que, desde el punto de vista pedagógico, pues están importando en la formación crítica, el que tengamos una educación humanista, en pos de ese ciudadano que estamos construyendo, alejado del eficientismo. Muchas gracias. Si tenemos una participación de María Paula Noval, adelante María Paula. Perdón, quiero preguntarle, no, no, bueno, no puedo encender el video, no sé si sea posible. Perdón, nos hago la pregunta. Quiero preguntarle a Edgar Lastiri si el modelo pedagógico que retoma Alejandro Casona en el teatro fue retomado a propósito por los creadores de la película La Tercera Palabra y si ese enfoque pedagógico fue retomado en la educación mexicana de la época. Hola, maestra. Pues estamos en investigación. Hasta donde yo vi, a mí se me hace tremendamente novedoso porque la época, los silabarios, la cartilla, que por cierto en el 44 se publicaron 10 millones de cartillas para poder leer y escribir. Era otro método, era otra forma, era, era, era lo que podíamos llamar era vertical. El que sabe es el maestro, el que lo, el que lo va a aprender es el pupilo y algo que no, que no lo digo ahí, pero que no, lo estoy trabajando, es que el Instituto Nacional de Educación de Adultos con el modelo de educación para la vida y el trabajo, incluye lo que es el constructivismo y ese constructivismo es un poco de lo que platico en el video, es decir, cómo lo, cómo logramos que el, que las personas saquen lo que saben y que con ese, con el, con eso que saben lograr convertirlo en elementos educativos. El, es muy complejo obviamente para el nivel de alfabetización, para el nivel primario y secundario es un poco menos, menos complejo, pero obviamente con la, con la, empezando con la, con la palabra, la, con el nombre, perdón, con el nombre, el, 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 yo soy, el, yo soy Edgar, yo soy Lauro, yo soy Alfonso, este, o Paula, empezamos por ahí, empezamos a identificarnos, nos ponemos un letrero en el, en el pecho y entonces le decimos al otro y le, y le, y lo, y lo, lo, lo hacemos, le llevamos la, 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 la mano para que se, que le, que se identifique su nombre. Como dice Paulo Freire, a través del nombre empezamos a hablar, empezamos a identificarnos y a escribirnos. Entonces, de alguna manera, regresando a tu pregunta, no, era totalmente vertical hasta donde he estado localizando y con Ruiz Cortines le aumentó tremendamente el analfabetismo, iba, 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 iba a la baja, pero entre el, entre la, la población que tuvo muchas ganas de hacer muchos hijos, este, y otras cosas, no, tremendamente el analfabetismo, entonces regresamos a lo que eran los años treinta, casi al, al, más del cincuenta por ciento de gente analfabeta, o no, era un poco más. Entonces, de alguna manera, este, reitero, él sigue en la investigación, hasta donde yo he estado localizando, es, este, es el silabario, es el, este, es esa cartilla, y nada más, no, 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 no he localizado otras cosas, este, de hecho, lo, lo, lo que, lo que subí, compartí, están, esas cartillas están en, en, en un repositorio, este, en línea, en Estados Unidos, y bueno, seguimos buscando en el archivo general. Muchas gracias, Edgar, es que se me hace interesante con lo que dijeron hace rato de, del guión como, como escritura, que en este caso, un, bueno, un elemento de la obra de teatro pasa al guión cinematográfico, pero sin análisis, ¿no? Porque no tenía nada que ver con el modelo educativo mexicano, se retoma y ya. Muchas gracias. Gracias. A ti. También había una estrategia pedagógica interesante en el cine mexicano de los cuarenta y cincuenta, particularmente en, en, en los directores más populares, ¿no? Imáil Rodríguez, Roberto Galdón, y Líneo Fernández, porque incluían fragmentos documentales de carácter pedagógico en melodramas, ¿no? De la época. Entonces, un recurso educativo que no se utilizaba en otras cinematografías, ¿no? Creo que esto también merece mayor estudio más adelante. Sí, Pablo. Este, sí, de hecho, este, no, bueno, no recuerdo ahorita la, 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 la autora, creo que es este, Pablo, este, hace todo un análisis exactamente la, la relación que hay entre Indio Fernández y la educación. Para él, la educación es fundamental, y algo lo dice ella, en, en, en mil novecientos cuarenta, cincuenta, está haciendo referencia a una forma de educación de los veintes, de, de Vasconcelos. Entonces, es muy interesante ese, poco lo que dice Paula, es decir, esa relación no es uno a uno. Se están, se, tú lo ves en pantalla, pero se está refiriendo a un tipo, una forma educativa de muchos años antes. Y eso es lo que más me llama la atención de esta película, es al revés, se, se lanza al futuro, se lanza en una forma totalmente, y obviamente desde la obra de teatro, ¿no? Esa forma del tú a tú. En otro, en otra investigación que, este, que, que, que hay sobre la obra de, 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 de Casona, es, este, la, nuestra Natasha, donde habla un poco de lo mismo, es decir, es una persona que, que va a, sale en X lugar, etcétera, y va a, a, a alfabetizar a obreros. Y entonces es un poco lo mismo, el, el, el obrero violento, etcétera, y ella que es muy, este, dada a la, 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 a ser una persona muy ingenua, aparentemente, de, y, y digamos, más o menos, casi lo mismo, incluso está, está prohibida esa película, lo que he leído, parece ser que desapareció esa película, no se tiene más que fotogramas, y los, y lo, porque no, por, por lo que implicaba a nivel de, de una, una, una imagen de la, de la república, de la segunda república, y obviamente el franquismo la, la trató de destruir, es, de, insisto, estoy hablando de memoria, no recuerdo bien todo, pero eso es un poco de lo que he estado investigando, y, y, y lo, como bien, como bien dice, este, usted, de alguna manera, como en el cine siempre, siempre hay esa idea de educación, y yo, eso sí, lo empatizo mucho, la, me interesa mucho la educación de adultos, en la otra, sí, por ejemplo, en, este, en el escondido, pues hablan de, de lo, de los niños, que también muy abajo habla también de los adultos, pero eso son los niños, entonces a mí me interesa mucho esa parte, y reitero, son pocas películas, donde se enfatiza esa educación para adultos. Ahora, también creo que es muy interesante que en, en esta mesa, las primeras tres presentaciones, ¿no?, de, de Alfonso, de Edgar, y después de Yaima, y Edita, son, eh, estrategias, estrategias educativas de las películas, o sea, del cine mismo, ¿no? Y es interesante que después, al hacer análisis, el estudioso de las películas también utiliza ciertas estrategias, eh, para estudiar, en este caso, el lenguaje, ¿no? Son distintas estrategias educativas de las películas o de los estudiosos. Ah, lo menciono porque, por ejemplo, me llamó la atención que el inicio y el final de la primera presentación, la de Alfonso, se utiliza precisamente una forma de, de lo que yo llamo el análisis simultáneo. Bueno, no yo, sino que es esta tradición donde durante la misma proyección se baja un poco el volumen y se escuchan los comentarios de quien está presentando la secuencia. En este caso, bueno, para señalar contenidos ideológicos y, y narrativos, ¿no? Dramáticos, históricos, incluso de, de lo que se está viendo en la, en la secuencia, ¿no? Entonces, son estos dos tipos de estrategias que tenemos aquí, ¿no? Las estrategias de las películas, que, que disfrutamos como espectadores y las estrategias de quienes estudiamos las películas y las, eh, llevamos al, al aula para, eh, también tener estos fines educativos. Eh, tenemos un comentario en el chat. Sí. De Eduardo de la Vega. Sí, eh, sí, Eduardo dice, bueno, la censura, la sal de la tierra, hasta los años noventa, eh, se pregunta si fue en Estados Unidos, porque, eh, el avión Sile Cruz de la UNAM, eh, allá por los setenta, sí, efectivamente, estuvo, estuvo fuera de circulación comercial en los Estados Unidos durante cincuenta años exactamente, ¿no? Del cincuenta y cuatro al noventa y cuatro, pero circulaba, eh, en forma, digamos, no comercial, eh, pues en todo el mundo, ¿no? Incluso ya se habían publicado estudios que hablaban de la película, pero la película no llegaba a los, a los circuitos comerciales, ¿no? Sin embargo, efectivamente, sí circulaba en estos otros circuitos universitarios, en cineclubes, en, en, incluso en, en cursos universitarios, pero a donde no llegaba era al, al circuito comercial. Bueno, aprovechamos también para recordarles que pueden, pueden tener todos acceso a los libros que se han presentado en las dos mesas de, de, de lunes y martes. Se presentaron cerca de, ¿cuándo fueron? Doce libros, y están todos ellos disponibles en formato digital. Los pueden, eh, encontrar justamente debajo de, donde está en la dirección para la sala uno y la sala dos en el programa. Si avanzan un poquito antes del programa del primer día, hay un enlace y se le dan el, el clic y van a, van a tener acceso a estos libros. Bueno, tenemos todavía tiempo suficiente. Aunque ya también se está acercando a la hora de la, de la comida, entonces, pues, eh, sí, hay alguien más quiere comentar. Adelante. Sí. Ay, otra vez yo, Laura. Una duda enorme. Bueno, no duda. Más bien una orientación respecto a todo lo que nos compartiste de, de estas líneas, de estas estrategias de análisis que bien pueden servir para poder trasladar hacia, hacia las aulas. Hay algo que, que si alguna, alguna metodología de teoría crítica que pudiéramos aterrizar ante esto, para hacer este, precisamente este desarrollo de habilidad, de esa percepción o de esta lectura específica a, en estas dimensiones de, que vayan a brincar desde lo visual a lo no visual, lo verbal, lo auditivo, etcétera, etcétera. Ah, qué, qué interesante. En realidad decidí hacer esta presentación porque no he encontrado nada escrito acerca de la práctica del análisis simultáneo. Eh, es una práctica muy frecuente, pero no está sistematizada, digamos, ¿no? Entonces, por eso traté de hacer esta cartografía de los diez tipos de análisis simultáneo que, que conozco, o que practico, ¿no? Que practican muchísimos, eh, analistas, pero lo que hay son estos registros audiovisuales, ¿no? Este fragmento del documental acerca de Roger Ebert, ¿no? Este crítico estadounidense, que durante veinticinco años practicó este tipo de, de experiencia. Además, algo muy interesante es que, eh, después de veinticinco años decidió sacar esta estrategia del, era un congreso, un congreso de asuntos internacionales, que le dieron un espacio, pero se lo llevó a la Universidad de Hawái y hizo, tuvo esta experiencia, proyectó la, una, una película de Jean Renoir, durante toda una semana, o sea, fue presentándola a plano por, primero la proyectó completa, y el resto de la semana fue haciendo comentarios, deteniendo la imagen en cada plano, y pidiendo comentarios del público, pero lo hizo en un estadio. Entonces, había literalmente docenas, no sé si cientos de comentarios, y eso es una experiencia de análisis simultáneo masivo, eh, que creo que es difícil que se repita, pero, pero solamente existe una, alguna referencia que él hace en uno de los prólogos a sus libros de crítica, ¿no? Pero no, en respuesta a tu pregunta, o sea, no, no existe alguna sistematización de todas estas estrategias de análisis simultáneo, que como digo, utilizamos todos a veces de manera intuitiva, como decía él, lo que lo hizo hace un rato Alfonso en su presentación, es, pero tiene un, un valor educativo, eh, muy, muy notable. Entonces, conviene sistematizarlo, eh, crear estas cartografías, y, ah, bueno, difundir las estrategias, porque son, son varias, diferentes a las que tal vez, eh, con los que uno está familiarizado, ¿no? Sí, gracias por tu pregunta. Gracias. Gracias. Bueno, alguien pregunta aquí, ah, dice, bueno, cuesta trabajo entender que la puesta en escena y los otros elementos cinematográficos, eh, pueden dar una orientación. Bueno, eh, no tenemos tiempo, nos quedan cuatro minutos, no, no creo que podamos aquí presentarlo, pero lo que creo que se concluye de esta mesa es que hay distintas estrategias dentro de las películas, incluyendo, claro, las películas documentales sobre cine, y en las aulas de, sobre todo en los cursos, por ejemplo, de análisis de lenguaje cinematográfico, que utilizan la proyección de secuencias para mostrar, por ejemplo, qué es la puesta en escena, o cualquiera de los otros elementos. La puesta en escena se refiere a la relación, sobre todo, entre la cámara y los actores, y en general, lo que se llama el espacio profílmico que está frente a la cámara. Entonces, esto incluye actuación, eh, objetos, ah, y la relación, como decía, entre la cámara y los actores. Y, eh, lo que se ha utilizado es el, el estudio de la, de la amplitud estilística, es decir, por ejemplo, si la cámara está fija, la amplitud estilística, como en el cine de los años cuarenta, pues es, es, eh, muy baja, y en cambio, en los años sesenta, la cámara se volvió mucho más móvil, y puede haber, eh, cortes muy frecuentes, de una toma a la otra, más, cada vez más breves, y otros recursos. Entonces, la amplitud estilística aumenta, y estas diferencias de amplitud estilística se pueden graficar, y, eh, y bueno, este es uno de los recursos de, de análisis. Ah, y hay, hay muchos otros, ¿no? En realidad, es justamente lo que se, lo que se utiliza en, en, en estos cursos, ¿no? Hay, hay, hay como, digamos, cursos de cine, sin cine, pero para, pero resulta mucho más didáctico utilizar secuencias de cine para ir ejemplificando cada uno de estos recursos, ¿no? Y de estos conceptos. Si me permite, un, un agregado. Claro. No, mirando, como, eh, dentro de la puesta en escena, no solamente es la cámara, eh, la articulación en la mirada, sino también el papel del sonido, eh, y esa, esa ha llamado a la auricularización que nos hacen Jost y Bumón en, en sus estudios. Bueno, solamente ese detalle. Muchas gracias. Bueno, una definición más reciente de puesta en escena es como de los cinco elementos de la forma. Probablemente la puesta en escena se integra a los otros, no solo el sonido, sino el montaje y la estructura dramática y el uso de la imagen. Entonces, sí, por eso es, por eso tal vez la, la duda de Miguel Rosales. Si uno, si uno entiende la puesta en escena, la puede analizar, es que ya pudo analizar también imagen, sonido, montaje y narración. Bueno, muy bien, pues creo que ha sido una mesa interesante. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Alfonso, adelante. Sí, muchas gracias por tus comentarios, Lauro. Solo una, quiero compartirles una experiencia que, que he tenido últimamente con relación a mi trabajo de investigación en el doctorado y que creo se puede relacionar con el análisis simultáneo. Estoy ocupando algo que denomino como cine-elicitación, un ejercicio de memoria a partir del cine inspirado en la foto-elicitación con estudiantes de licenciatura en donde les proyectamos, les proyecto una imagen cinematográfica. La dejo que corra, o sea, está durante la charla que estamos teniendo, corre la imagen, ellos están observándola, a la vez están escuchándome y se están escuchando a ellos mismos porque están participando. Entonces, no sé si, si esto también podría ser parte de estos análisis simultáneos, un poco inspirados en la foto-elicitación, ¿no? Y te digo, yo, yo le nombro como cine-elicitación una forma de tratar de potenciar la memoria a partir, no de fotos, sino de imágenes cinematográficas. Ah, con fotogramas. Ah, claro. Es otra estrategia. Sí, sí. Ah, muchas gracias por el, por el comentario. Y creo que María Paula quería comentar algo. No, solo pregunté si era posible ver las ponencias en alguna plataforma, pero ya me respondieron por el chat que, que después del congreso en Cepancine van a estar disponibles. Sí, así es. Muchas gracias. Sí, todas las ponencias, en esta ocasión, todas están siendo grabadas. Entonces, sí, eso es muy, es muy útil, realmente. En el encuentro anterior no lo hicimos porque teníamos problemas de derechos de autor, pero creo que eso ya se resolvió. Entonces, bueno, sí estarán disponibles después. Quisiera comentar algo al respecto, Lauro, de las ponencias. Sí, por supuesto que las estamos grabando y sí serán así, como dicen, difundidas. Como va a ser a través de YouTube, lo que podría pasar es que si hay alguna secuencia que, que YouTube detecte que no puede ser transmitida, pues la, la, la bajará. Pero si alguien quiere consultar algo y no lo encuentra, lo que podría hacer es contactarnos a través de, del correo de Cepancine y pues ahí dar, les daremos respuesta. Entonces, nada más eso. Muchas gracias, Jacqueline. Muy bien. Bueno, pues, ha sido una mesa interesante. Gracias a todos por su participación. Los ponentes, las ponentes y nuestros participantes. Entonces, los invitamos, bueno, vamos a hacer este pausa para, para la comida y los invitamos a continuar con las siguientes mesas a las cuatro de la tarde. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.